El popular actor estadounidense y también héroe de muchísimas películas de acción, Bruce Willis, anunció su retiro de la actuación. Tiene 67 años y la familia, a través de un comunicado, contó que el actor fue diagnosticado con afasia. Es una enfermedad cognitiva que enseguida vamos a ver de qué se trata. Pero vamos a leer el comunicado, lo que escribió la familia. Como familia, dijeron que queríamos compartir que nuestro amado Bruce está sufriendo problemas de salud y ha sido recientemente diagnosticado con afasia, que está impactando sus habilidades cognitivas. Así lo señalan en un mensaje que fue publicado en las redes sociales por sus hijas, su esposa Emma Heming Willis y su ex esposa Demi Moore. Dice además el comunicado, en consecuencia y con mucha consideración, Bruce está dejando la carrera que ha significado tanto para él. Y el texto agrega que está dedicado a los increíbles seguidores de Bruce, que este es realmente un momento desafiante para toda la familia y apreciamos su amor. Esto es lo que dice el texto, acompañado de una foto del actor que dieron a conocer sus hijas, su mujer y ex mujer. Pero queremos saber un poco más de qué se trata esta enfermedad. Por eso estamos ahora en comunicación con el doctor médico neurólogo, Pablo Ioli. Doctor Ioli, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por atendernos. Hola Mariana, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien. Bueno, en principio, cuéntenos, descríbanos, ¿qué es una afasia? Bien, la afasia en realidad se refiere a una manifestación de una lesión neurológica que afecta al lenguaje, tanto en la comprensión del lenguaje como en la expresión y también en la lectoescritura. Los pacientes que tienen una afasia van a tener alterado la expresión verbal, van a tener alterado la lectura y van a tener alterado la escritura. En general, una afasia se refiere a esa manifestación que puede ser de múltiples causas. De hecho, la causa más común de una afasia son lesiones neurológicas, por ejemplo, por los ACV, cualquier tipo de ACV, o por traumatismo de cráneo, o cualquier lesión o tumores que afecten áreas específicas del cerebro que participan en esta función tan importante. El actor tiene 67 años, inexorablemente tuvo que haber tenido alguna de estas cuestiones que usted menciona, ACV o demás, para desembocar en una afasia. Bien, por lo que se pudo saber, en realidad probablemente no. Probablemente él esté teniendo una manifestación de otra forma rara de afasia que se llama afasia progresiva primaria, que es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso en la cual se produce una lesión o una manifestación inicial de afectación del lenguaje y que empeora progresivamente. Es una forma de demencia que se inicia mucho más temprano, que por ejemplo el Alzheimer, que es la forma más común de demencia, mientras que el Alzheimer aparece alrededor de los 75 años, este tipo de demencia, como el paciente progresiva primaria, aparece por lo menos unos 10 años antes. Por eso aparece gente más joven. Y la manifestación es que el paciente empieza a tener alteraciones del lenguaje, empieza a cambiar las palabras, pierde la capacidad de poder mantener una charla, una comunicación fluida, le cuesta la lectura, la escritura, como decía antes, y eso va empeorando a lo largo del tiempo. Incluso después puede agregar otros problemas cognitivos, como problemas de memoria o problemas de otras áreas neurológicas. Teniendo en cuenta esto que usted dice, ¿cuál es el pronóstico de esta enfermedad en una persona de 67 años, como es el caso de Bruce Willis? Bien, como decía recién, es una enfermedad progresiva, es decir que a lo largo del tiempo va a ir teniendo mayor dificultad en el lenguaje y obviamente para el tipo de actividad, una actividad oral, el lenguaje es fundamental. De manera que es esperable que progresivamente tenga, se note más las dificultades, pero por supuesto se puede combatir con determinados tratamientos farmacológicos y sobre todo con terapias cognitivas, fundamentalmente con rehabilitación del lenguaje para sostener la función de esta área tan importante. ¿Se puede combatir eso usted, pero no revertir? ¿Es una enfermedad que no tiene cura? Exactamente, es una enfermedad que no tiene cura, se va produciendo un proceso de pérdida neuronal, primero en áreas específicas como las del lenguaje, pero que después afecta a otras áreas del cerebro. Y es una forma rara de demencia, bastante rara, si bien tenemos casos muy infrecuente y afecta a gente, como decía antes, a gente más joven, alrededor de entre... Se puede empezar a manifestar a partir de los 45 años. ¿Y qué tipo de... La edad más habitual es alrededor de los 55, 60 años, mientras que para el Alzheimer es alrededor de los 65, 70 o 75 años. O sea, tiene esos 10 años de diferencia en cuanto a la aparición más frecuente. Y en las personas de esta edad, relativamente jóvenes, como usted mencionaba, ¿qué tipo de manifestaciones deben llamar la atención? Bien, hay que aclarar que todos podemos tener dificultades en encontrar una palabra en un momento determinado, o que al escribir rápido podemos equivocarnos en alguna letra. Eso nos puede pasar a todos y no es una manifestación de la alteración del lenguaje. Lo que sucede en los pacientes con la fase de progresividad primaria es que esto afecta mucho la expresión verbal y progresivamente el paciente va notando que le cuesta mantener una conversación común, coloquial, un ambiente tranquilo, que le cuesta comprender lo que lee en un epígrafe del diario o en una nota, en un cartel de la televisión o en un libro, que le cuesta comprender también lo que se le dice, que cuando quiere decir las palabras no solo no le salen, sino que cambia las palabras, o que se dice palabras como inventadas o con partes de la palabra cambiada, y que eso no es ninguna palabra aislada, sino que va afectando el lenguaje de forma extensa. Y eso va empeorando a lo largo del tiempo. ¿En la fascia como un tipo de demencia, se ha encontrado alguna causa específica, doctor? No, si bien se conocen en este tipo de demencias cómo son los mecanismos que van produciendo el daño neuronal, no se sabe por qué ciertos pacientes desarrollan este tipo de evolución o de enfermedad, y es una enfermedad que como tantas enfermedades generativas está en amplio estudio para poder combatirla. Doctor Ioli, muchísimas gracias por atendernos, ha sido muy amable. Gracias a vos, Mariana, buenas noches. Buenas noches. Momento de compartir una pausa en Aguas Central, pero volvemos enseguida, y nos quedan otros temas.